Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite y compañeros en este vídeo Voy a enseñar como completar la última parte del desafío de completar carrera Básicamente chicos, lo divido en esta última parte del vídeo en otro vídeo Porque igual mucha gente solamente está buscando este circuito porque es el único que es más raro de encontrar, ¿vale? Así que chicos, aquí tenemos el circuito, en esta ubicación, justamente, y encontramos lo que viene siendo este circuito Para completar, lo único que tenemos que hacer es ponernos en una tabla, empezar a la cuenta atrás Y bueno, pues esperamos y ahora avanzaremos Chicos, aprovecho estos segunditos para decir que puedes usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que compañeros, se agradece muchísimo el apoyo que le deis al canal Y también chicos, os agradezco si os suscribís al canal, de esta forma estáis ayudando a que crezcamos continuamente al canal Básicamente chicos, para cumplir el desafío, tenemos que pasar por todos estos circulitos Que como ya habéis dicho en las últimas partes del desafío, que básicamente pasando otra vez de estos aros se completan Es bastante rápido de hacer, se completan 30 segundos o menos Según lo rápido que seáis usando el skate El skate, de Thrift War Yo iba a decir el skate, tío, es que vi con la chica de skate, la verdad Y bueno, pues ya absolutamente pasaremos a llegar, leamos a la meta Y se cumplirá el dedo que viene siendo el circuito entero A ver, ¿cuánto lo hemos hecho? En 33 segundos, he tardado un segundo más que la última vez que lo hice Pero compañeros, que os haya gustado el vídeo, recordad, reventad el segundo like si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, cuídense, hasta otra